para tratar de que santiago se convierta en una ciudad de emprendedores una ciudad que la seguridad ciudadana sea la pieza principal de nuestra tarea de gobierno el pueblo de santiago recobre la tranquilidad que ha perdido y que las autoridades actuales no han enfrentado el ayuntamiento no es solamente recoger basura el ayuntamiento es salud el ayuntamiento en políticas públicas de un tránsito organizado el ayuntamiento es más que recoger basura es una necesidad que que tiene santiago de crear empleos emprendedurismo que la juventud sienta que a través del ayuntamiento tiene una representación tiene algo donde recurrir que el pueblo se le abra las puertas de su gobierno local que es el ayuntamiento de santiago ciertamente escuchamos los tumores porque estamos en las redes y estamos en una ciudad pero todos esos comentarios son falsos el ingeniero sí se le unió con el presidente danilo medina pero fue todo asuntos de trabajo el presidente danilo medina solamente necesitaba que el ingeniero le informara de todos los proyectos que están en proceso de corazón comprometernos una vez más con que todo eso se termine de la forma acordada y obviamente los temas políticos que nunca se quedan si se tocan pero el ingeniero silvio durán es un hombre de danilo medina y lo ha demostrado ha trabajado en base a eso y el presidente danilo medina no es una persona que nunca le ha tumbado las alas a nadie y está convencido de que silvio durán es el candidato será el candidato del partido de la liberación dominicana y de todas nuestras fuerzas aliadas y no 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 no